Queridas almas oyentes, bienvenidas a este podcast de Comunicación Interespecies. Mi nombre es Teresa Tendero y soy comunicadora, entre otras cosas. Antes de explicarte qué es la comunicación interespecies, cómo se da, con quién, para qué, por qué y otras cuestiones más, déjame contarte brevemente mi historia de vida, porque las historias de vida son caminos que definen el presente continuo en el que vivimos, cambiante, mutando constantemente en su danza al son de la vida y del vivir. Espero sinceramente que te interese lo que voy a contarte y que te quedes hasta el final. ¿Me acompañas? Desde pequeña me he comunicado con los animales, las plantas y otros seres interdimensionales. Siempre ha sido algo natural para mí. Nací en una familia donde mis visiones y percepciones extrasensoriales nunca fueron un problema. Es más, mi mamá era médium o lo que ahora se conoce como canalizadora. Descubrieron su singularidad en la época de la posguerra, cuando los dos hermanos mayores de mi mamá murieron de tifus y de difteria, que eran enfermedades muy comunes de esa época. Y mi mamá seguía jugando y hablando con ellos, con sus hermanos difuntos, de una manera natural. Mi abuela, republicana y feminista, tras la muerte súbita de sus dos hijos mayores, entró en una depresión tremenda. Se pasaba las horas llorando y escuchando a mi mamá cómo jugaba con sus hermanos fallecidos, hasta que un día conocieron a la señora María Mellado, del Popla Sec de Barcelona, que les explicó que la muerte no existe tal como la conocemos. Es un proceso de transformación que tiene dos caminos paralelos. Uno es el físico, donde la materia sigue su curso de reciclaje natural, regresando a la tierra, abonándola y generando más vida. El otro camino es el espiritual, el invisible, donde el alma continúa viviendo en otro plano dimensional mucho más sutil, que es el que mi mamá percibía. Conocer a la señora María Mellado les cambió la vida. María era de las mujeres que acompañaban a los moribundos a hacer el traspaso al mundo espiritual. Antiguamente, en cada pueblo o ciudad había las mediums, que eran las mujeres mediadoras entre mundos. Solían ser mujeres, habían algunos hombres, pero era un servicio que hacían las mujeres. Ellas ayudaban a morir a las personas. No era un trato comercial ni mediaba dinero alguno. Era sencillamente un servicio a la comunidad. Disponibilizaban su don particular, de conexión con lo que se conoce como el más allá, para servir a los necesitados. Y así fue como mi mamá y mi abuela empezaron a acompañar a la señora Mellado en sus servicios, para que mi mamá aprendiera a usar la mediumnidad correctamente y evitar así posibles desequilibrios psíquicos. De hecho, muchos de los enfermos psiquiátricos medicados e incluso ingresados en hospitales para tratamiento psiquiátrico son mediums no educados y mal atendidos, mal comprendidos. Mi mamá, por indicación de la señora Mellado, empezó a estudiar la filosofía espiritista de Allan Kardec, con los libros traducidos del francés al castellano que venían de estraperlo de Francia a Barcelona, porque la dictadura franquista los tenía prohibidos como tantos otros, con incluso el peligro de ir a la cárcel solo por leerlos. Mi madre me contaba que ella y mi abuela iban a comprar los libros a una librería cerca de la Universitat de Barcelona y que tenían que conocer muy bien la contraseña para que el librero les diera los libros prohibidos que estaban muy bien escondidos en su trastero. Desde entonces, en casa de mis abuelos, se daban reuniones mediúmicas de manera recurrente y oculta, por supuesto. Para no levantar sospechas. Cuando mi madre se casó, tuvo que dejar de ejercer la mediunidad, porque mi padre no quería saber nada de todo eso. Pero eso nunca le impidió explicarnos, tanto a mi hermana como a mí, cómo era el mundo espiritual, que era la muerte, dónde vamos cuando nos morimos, y todas esas cosas que para mí eran normales y formaban parte de mi cotidiano, aunque no lo fueran para el resto del mundo. Aprendimos a vivir ocultando este saber. Y cuando mi padre murió de cáncer, cuando yo tenía 12 años, las reuniones mediúmicas resurgieron en mi casa, con familiares cercanos, para no levantar sospechas, bajando las persianas para que todo estuviera en secreto, mientras nosotras, mi hermana y yo, participábamos de todo lo que allí ocurría. Yo era una ávida lectora, así que mi mamá, cuando yo tenía unos 14 años, más o menos, me dejó mi primer libro espiritista, con las hojas amarillentas y apergaminadas por el uso y el paso del tiempo. El título era El libro de los espíritus de Allan Kardec. Una joya para mí. A partir de entonces empecé a leer, a preguntar, estudiar, a conocer cómo era el mundo espiritual, invisible para muchos y absolutamente transparente para mí. La lectura me ofrecía la posibilidad de poner palabras a un mundo que para mí era totalmente conocido, pero que no sabía describir. Era como recordar algo que yo ya sabía desde hacía mucho, pero que no sabía decir. Conforme fui creciendo, la vivencia intensa y maravillosa de todas las experiencias vividas en las sesiones mediúmnicas, en mis lecturas, en las comunicaciones que recibía y todo lo que iba descubriendo, todo debía quedar en privado, oculto al mundo. Y solo podía salir compartido en lugares muy seguros y con personas de mucha confianza. Para mí, el mundo espiritual era mucho más real que el mundo físico. Allí no hay trampas, ni mentiras, ni falsedades. Todo está a la vista. Todo está expuesto y siempre, siempre, siempre hay un final feliz. El poder del amor ilumina todo. Cualquier oscuridad. Todo. El contraste con el mundo físico era absolutamente devastador para mí. Empecé a escribir las comunicaciones que recibía de los espíritus, de los animales y otros seres. Se las leía a mi mamá para saber si era mi imaginación o me estaba oliendo loca. Y ella me escuchaba con atención. Y al terminar la lectura, yo la miraba y sentía que su emoción era realmente auténtica. Me devolvía que lo que yo escribía era verdad. Recuerdo que siempre me insistía que debía publicar los escritos, que los debía dar a conocer porque podían ayudar a muchas personas. Pero para mí era tan íntimo, era mi mundo, que no podía pensar que a nadie le pudieran interesar mis escritos. Para nada. El mundo se me hacía realmente difícil de soportar. El contacto con la naturaleza me salvaba de la locura de los humanos. Las plantas, los animales, el bosque, los árboles, la comprensión de mi madre y sus incansables explicaciones a mis constantes porqués y mis luchas internas me hacían sentir que todo estaba bien, que no estaba loca, que todo era verdad, aunque nadie de mi entorno pudiera ver lo que yo veía y escuchaba. Mi madre encontró un grupo mediúmico y empezamos a frecuentarlo para paliar tanta soledad. con ellos aprendí muchísimo. Me inicié como auxiliar de grupo mediúmica, o sea, era una de las personas que encaminaba a los espíritus hacia la comprensión de su situación. Más tarde encontramos un centro espiritista donde se impartían clases de meditación, de estudio y de lectura y allí empezó para mí una nueva etapa. Recuerdo que había una biblioteca enorme de libros prohibidos traducidos al castellano y algunos originales en francés y en inglés, de autores que dedicaron toda su vida a revelar la verdad del mundo espiritual sin dogmas ni religión alguna, o sea, desde la vivencia y el entendimiento científico de las experiencias extrasensoriales, de la metafísica, la cuántica. Algunos de los autores Amalia que significaron muchísimo para mí, Amalia Domingo Soler, Miguel Vives, Conan Doyle, Antonio Torres Solanoz, Schopenhauer, Leon Dennis, en fin. Durante más de 30 años participé activamente en el movimiento espiritista. Creamos un centro espírita donde impartíamos clases de estudios filosóficos de la filosofía espiritista. Yo hacía conferencias por toda España, charlas, hacíamos la asistencia espiritual, estudiábamos la ética espiritista, hasta que con el tiempo la mente religiosa, doctrinaria y dogmática empezó a minar la práctica filosófica y libre pensadora del espiritismo y tuve que abandonar lo que para mí era como un segundo hogar. El refugio que me ofrecía la naturaleza, los animales y el contacto con la realidad espiritual me salvó de extraviarme en este mundo físico demasiado duro para mí, donde el amor nunca era suficiente y pocas veces ganaba las batallas feroces de la insensatez humana, tan al contrario de toda la belleza y sabiduría del mundo invisible, con sus oscuridades también, por supuesto, pero con un amor que nunca se cansa, nunca reprocha ni tiene fin. Ver lo que otros no ven es una bendición, pero también quiero decirte que tiene una parte muy dolorosa de mucha soledad. No es fácil vivir con la claridad de ver cómo el ser humano se oculta bajo apariencias y falsedades que le llevan a sobrevivir y malvivir, pensando que eso es la vida. El río, las mariposas, las hadas de los bosques, las aves, los ciervos, las vacas, los caballos, mis perros, los perros de los otros, otros seres habitantes de los bosques, de las playas, de los puertos, los arroyos, de los lagos, siempre me han devuelto a la verdad de la vida. Me han enseñado cuán inmenso es el amor y cuán infinita es su incondicionalidad. En el año 2012, una amiga querida me habló de que existía una formación como comunicadora interespecies y pensé que quizás tener un título a mí me daría el crédito para explicar todo lo que el mundo invisible y sus seres me cuentan, lo que me muestran, lo que veo y siento en un entorno más amplio y y así que me formé y así que practico, claro que sí. Desde el año 2020 hay una llamada urgente de los animales para los humanos y en estos dos últimos años muchísimo más. Su mensaje siempre es el mismo y cada vez con más urgencia nos dicen despertad, despertad humanos, ya no hay más tiempo que perder. La vida no es lo que creéis que os han dicho que es, es mucho más que todo lo que podáis soñar. Despertad humanos, despertad, hay mucho que hacer. Siento que ha llegado el momento de salir al mundo y contarlo, como tantos y tantas otras han hecho antes que yo. Ya no hay cómo callar más. ¿Me sigues al próximo capítulo? Si es así, te espero allí. Gracias. Gracias.